Vamos a recordar el saludo bonito y el postrema, y nos dice Música Me dejó con tu gente favorita, pero iba al suelo en tu camino, al fin y al cabo ya, no me desearía Música En cambio yo repito en el caso, estoy a punto ya, diga abandonar a todos Música Y ponme un maño negro a mi guitarra Olvítele a vosotros y nos dan felices Nos dio las más bonitas emociones Solo ella convirtió que te quise Música 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba y salir en tu cabeza! ¡Ni van con rumbo a la alta! Y yo quise que me miraran y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron porque la vieron y llorar Y sé que se arrepentirá porque me quieren alquiler ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!